Hola a todos, bienvenidos. Estamos en vivo para la plática del día de hoy del CEDIM, el Departamento de Diseño Industrial. Hoy vamos a platicar sobre el tema de las oportunidades de diseño en el Urban Air Mobility. La plática tendrá duración de una hora y los últimos 25 minutos se dejarán para preguntas y respuestas. Por favor, hagan sus preguntas a través de la sección Q&A de Zoom. Estamos en compañía de Felipe Varón, CEO y fundador de Varón Vehicles Corporation, con 18 años de experiencia en tecnología militar de avanguardia, profundamente involucrado con ecosistemas aéreos no tripulados, militares y civiles, estudios de posgrado de finanzas, derechos de contrataciones, emprendimiento e innovación en varias universidades, incluidas Harvard y MIT. Hoy su empresa lidera un ecosistema UAM en la América Latina, dirigido en la primera implementación de sistemas UAM Urban Air Mobility. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo están todos? Es muy, muy grato para mí poderles... Disculpa, poderles charlar sobre el tema de Urban Mobility. Para ustedes que son diseñadores y están en el tema del diseño, hay una enorme oportunidad de desarrollo en esta área, que es una nueva industria, indudablemente, y que vamos a tocar aquí algo que tiene que ver con eso, con esas oportunidades en lo que es el diseño de este nuevo tipo de aeronaves. Quisiera comenzar por comentarles que quisiera hacer una charla lo más abierta posible. Sabemos que estamos en un entorno virtual, pero de todas formas, como bien les dijo Jorge, hay un módulo de Q's and A's, o sea que podemos comunicarnos de tal forma que guiemos la conversación un poco hacia lo que estamos viendo que más le interese a ustedes. Porque el tema del Urban Air Mobility es un tema bastante amplio, es un tema que conlleva muchos componentes y quisiéramos obviamente abordar lo que más les interesa a ustedes. Entonces, el Urban Air Mobility es un concepto o es un nombre que acuñó NASA probablemente hace un par de años solamente, es algo muy nuevo, y lo hizo cuando se dio cuenta que lo que muchos de nosotros veníamos hablando y de lo que veníamos trabajando realmente tenía una realidad en la industria, que realmente tenía un futuro. NASA hizo unos estudios en los cuales demostraron que el transporte urbano en las ciudades con lo que en ese momento se llamaban carros voladores, pues realmente era algo que sí podía existir y que realmente tenía un futuro cierto. De hecho, encontraron que podía tener un tamaño en las siguientes décadas de dos o más veces el tamaño de la industria aeronáutica actual. Entonces, ese futuro prometedor hizo que NASA se involucrara en el tema muy activamente. Hoy en día estamos trabajando entre otras organizaciones con NASA, con la agencia aeronáutica de los Estados Unidos, la FAA, y con un sinnúmero de corporaciones aeroespaciales hoy en día. Y ellos acuñaron este nombre, Urban Air Mobility, para indicar eso, que esto se trata de una industria de movilidad urbana, pero haciendo uso de ese espacio de baja altura sobre las ciudades que hoy en día básicamente está inutilizado. Entonces, ese concepto en sí es muy atractivo. Mucha gente tiene en su imaginario temas como películas como El Quinto Elemento. Algunos de mayor edad recuerdan los Jetsons, donde se visualiza este futuro de las ciudades con los llamados carros voladores. Pero, de todas formas, es muy importante para nosotros, que estamos muy metidos en esto, transmitir el mensaje de que, primero, estas aeronaves no son realmente autos voladores, no son realmente, como llamamos en otras partes de América Latina, carros o automóviles voladores. Porque eso hace referencia a un tipo de vehículo que es de propiedad de individuos. Y el individuo toma ese automóvil o ese auto y va a su destino final, por ejemplo, la droguería, o va de su casa al trabajo o a la universidad. Es decir, hace el camino origen-destino en ese auto. Lo que nosotros estamos trabajando está muy lejos, muy lejos probablemente varias décadas de realmente tener un tema de propiedad individual, en el cual cualquier persona pueda tener su vehículo volador en su garaje, tomarlo cuando quiera e ir en él a la universidad, a la droguería o al trabajo. Estamos probablemente décadas de eso. Lo que va a suceder más cerca y en lo que estamos trabajando es algo que se asemeja mucho más a un sistema metro, mucho más a un sistema en el cual tenemos unas estaciones predeterminadas conectadas entre sí y una serie de vehículos sirviendo entre ellas, de tal forma que nos ligamos más a un tema de ride hailing, algo más como un sistema de transporte compartido, que se asemeja, como les digo, más a un metro. Pero en vez de estaciones tenemos lo que llamamos veriports, así le llamamos a este nuevo tipo de infraestructura en tierra. No es un airport ni es un heliport, sino que es un veriport por la naturaleza de despegue y aterrizaje vertical de las aeronaves. No está conectado entre sí por carrileras, ni por asfalto, ni ninguna infraestructura física, sino que es infraestructura virtual. Son carriles virtuales sobre el espacio aéreo, a través del espacio aéreo sobre las ciudades. Y en vez de trenes, pues tenemos un nuevo tipo de aeronaves. Y esto es lo que realmente atrae la mirada de todas las personas usualmente y de los medios. Digamos que esto es lo que apasiona, ese nuevo tipo de aeronaves. En eso queremos centrar un poco esta conversación, en compartirles a ustedes ese nuevo tipo de aeronaves, cómo es que están llegando a suceder y qué es lo que está realmente rompiendo con paradigmas aeronáuticos que existen hace más de un siglo y que están sucediendo ahora. Como les menciono, hace probablemente no más de cuatro o cinco años. Esto es algo muy, muy reciente. Definitivamente, esas aeronaves nuevas, ese nuevo tipo de concepto de cómo volar, es lo que está permitiendo que suceda el Orbiter Mobility. Entonces, quiero comenzar primero yendo a lo que son las aeronaves tradicionales. Tenemos en el mundo aeronáutico dos tipos de aeronaves muy comunes, donde hay unos diseños dominantes que existen desde hace probablemente más de un siglo y toda su operación también cae dentro de una serie de paradigmas aeronáuticos muy establecidos, muy comprobados y ampliamente utilizados. La primera de las dos son los aviones. Son los aviones, son las aeronaves que tienen esencialmente un fuselaje, dos alas, una cabina adelante y una parte en la cola que es lo que se llama un estabilizador y un timón de cola. Ese diseño es muy estándar, muy aceptado y básicamente es dominante. Esas aeronaves, sin embargo, son muy complejas. El hecho de que volemos en estos aviones por más de un siglo y lo hagamos a diario con miles de vuelos todos los días, no significa que estas aeronaves no sean complejas. De hecho, son muy complejas. Son aeronaves que tienen sistemas de combustión, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos complejos y su operación en sí también es compleja por el hecho de que deben volar a una cierta altura, compartir el espacio aéreo, de que deben además volar a una velocidad mínima para poder estar en vuelo. Eso las hace aeronaves muy complejas. El segundo tipo de aeronaves dominantes son los helicópteros. Y los helicópteros son más complejos aún en su esencia que un avión. Son aeronaves que dependen totalmente de una dinámica mecánica para sostener su vuelo y poderlo controlar. Son máquinas de una complejidad muy elevada. Esta complejidad en las aeronaves tradicionales, en los aviones y en los helicópteros, hace que su operación tenga ciertas limitantes en cuanto al mantenimiento de las aeronaves, en cuanto al costo de la operación, en cuanto a la logística que las envuelve, toda la que es la cadena logística de mantenimiento, de la provisión de partes, repuestos, etc. Y luego llegaron este tipo de aeronaves. Llegaron los drones. Esto es lo que realmente está revolucionando el tema, la industria aeronáutica. Y esto es lo que realmente está permitiendo que suceda el Urban Air Mobility. Es por este tipo de aeronaves. Yo empecé a trabajar en este tipo de ideas hace más de 20 años. Hace más de 20 años como estudiante de ingeniería. Empecé a imaginarme que podía haber una forma de adquirir vuelo que fuera diferente a las formas tradicionales, a los aviones y a los helicópteros, que eliminara esa complejidad. Al uno pensar en eliminar la complejidad, está pensando en eliminar todos esos costos operativos. Estás eliminando la complejidad del sostenimiento, de la operación, del mantenimiento y también de los costos y eventualmente de quién puede utilizarlas en los servicios aéreos. Si uno pudiera eliminar muchos de esos componentes, probablemente sería una forma no solamente más simple de adquirir vuelo, sino una forma mucho más económica para adquirir vuelo. Y ahí se centra todo el tema del Urban Air Mobility. Si ustedes comparan las aeronaves anteriores con estos pequeños demonios que son nuestros drones, se dan cuenta que hay una remoción tremenda de complejidad. En su momento, hace 20 años, cuando empecé a trabajar en estas ideas, era simplemente tener unos motores eléctricos con hélices rígidas adheridas a los motores y que fuera la electrónica, la electrónica quien realmente llevara a cabo ese proceso de sostener el vuelo y el equilibrio en vuelo. Es decir, estas aeronaves se tratan de convertir la complejidad mecánica en complejidad eléctrica. En otras palabras, en complejidad de software. Ahí radica la magia de este nuevo tipo de aeronaves y es eso, esa complejidad de software que reemplaza la complejidad mecánica y física, lo que está permitiendo que hoy en día tengamos una revolución realmente y un rompimiento de paradigmas aeronáuticos. Estas aeronaves, si ustedes se dan cuenta, tienen únicamente una parte móvil, que son motores con hélices, en muchos casos rígidas. Si alguno de ustedes es fanático de los drones, sabe que los Mavic tienen hélices que son plegables, pero realmente es más por un tema de seguridad, para si a alguien le pegan un dedo, pues no le haga tanto daño. Y segundo, por un tema de almacenamiento de las pequeñas hélices. La idea con las hélices en los drones y en las aeronaves nuevas es que sean hélices rígidas y sea la electrónica que haga una modulación muy rápida, muy rápida de la potencia de esos motores y permita realizar una labor de equilibrio automática, de tal forma que el operario simplemente se encargue de lo que son comandos de alto nivel. Comandos de alto nivel significa suba, baje, derecha, izquierda, avance o deténgase. Y esa simplicidad de operación es lo que permite hacer, no solamente adquirir una nueva forma de vuelo, sino un nuevo tipo de operaciones, operaciones que se acerquen a los entornos urbanos, donde sea ya no un piloto tradicional quien debe operar estas máquinas, sino un nuevo tipo de operario. Y ese es el nuevo tipo de operario al que nosotros le estamos apuntando, de tal forma que los costos de esos operarios sean mucho menores y por ende los costos de abordar una de estas nuevas aeronaves sean mucho menores. Entonces, en base a este tipo de, a estos drones, es que nosotros existimos. Luego esos drones empezaron a crecer en tamaño, empezaron a haber más evoluciones en lo que es el manejo de potencia, de lo que es las capacidades de carga de estas aeronaves. Y hoy en día vemos aeronaves no tripuladas, no tripuladas como estas. De nuevo, estos son drones, pero ya los vemos con una serie de aplicaciones de despegue y aterrizaje vertical. ¿Por qué es tan importante el despegue y el aterrizaje vertical? Bueno, porque la infraestructura en tierra es muy, muy reducida al compararlo con aeronaves que no son de despegue y aterrizaje vertical, como por ejemplo los aviones. Un avión necesita una pista para despegar y para aterrizar. Una aeronave de despegue y aterrizaje vertical solamente necesita un espacio reducido donde despegar y donde volver a aterrizar. Esa reducción del espacio en tierra significa que podemos colocar road reports en las ciudades y en los entornos urbanos. Entonces, hay una proliferación de drones de alta capacidad, drones con gran capacidad de carga y obviamente el paso lógico es cuándo podemos llevar personas a bordo, cuándo podemos transportar personas, cuándo podemos montar pasajeros y ser parte ya de, como los usuarios de esta nueva era de la industria aeronáutica. Es ahí donde nace el Urban Air Mobility, donde nacen los carros voladores y donde aparecen una serie de iniciativas en las cuales estamos trabajando actualmente nosotros y muchos jugadores en la industria aeronáutica. Y es sobre estas aeronaves que quiero hablarles, que quiero ponerles una semilla a ustedes sobre cuál es el rompimiento de estos paradigmas preestablecidos ya hace más de un siglo que se permite con este nuevo concepto de vuelo en el cual ya no dependemos de alas para volar, ya no estamos hablando de ningún diseño dominante. Vamos a ver varios ejemplos de distintas aeronaves de despegue a aterrizaje vertical que están en desarrollo real hoy en día y de hecho con las cuales estamos trabajando. Y quiero mostrarles a ustedes que lo que está dominando ahora es el hecho de que este es un vuelo eléctrico. Este es un vuelo en el cual son los motores eléctricos con hélices rígidas los que realmente sostienen a las aeronaves en vuelo y realizan ese equilibrio con unos computadores de vuelo a bordo y nada más. No hay ningún tipo de sistema hidráulico. En muchos casos no hay tipos de sistemas de combustión interna, turbinas, etcétera, sino simplemente baterías, motores y electrónica. Entonces, el primero es este que es el tema de los Airspeeder o de la compañía que está desarrollando uno de los primeros sistemas de carreras de carros voladores en Australia. Y esto es un tema muy apasionante porque obviamente las carreras de carros siempre han impulsado el desarrollo automovilístico, bien sea el Grand Prix o todas las carreras de Fórmula 1 en los vehículos de motor de combustión interna o las carreras de los e-races que son las carreras de carros eléctricos. Aquí estamos hablando carreras de carros voladores y esencialmente buscando cómo y dónde vamos a implementar las primeras carreras de estos carros como una semilla para el impulso tecnológico de la nueva industria del Urban Air Mobility. El Archer es un ejemplo muy nuevo. Es una aeronave que tiene muchas, se asemeja mucho al diseño dominante de un avión y es porque lo que se pretende con este tipo de aeronaves es que una vez despegue verticalmente sus motores hacen una transición hacia el frente, de tal forma que la aeronave toma velocidad de traslación, hace el frente y hace el resto de su vuelo crucero sostenido sobre sus alas como un avión normal. Luego una vez llega cerca a su veriport de destino, los motores hacen nuevamente una transición a empuje vertical, la aeronave se detiene en el aire y empieza a descender lentamente hasta posarse en su lugar de aterrizaje. Este es un concepto digamos híbrido que mezcla aeronaves de despegue y aterrizaje vertical con lo que es una aeronave tradicional como un avión. ¿Por qué es atractivo esto? Esto es atractivo porque el vuelo con alas es mucho más eficiente que el vuelo sostenido solo con hélices. Para uno sostener una aeronave en el aire a punta de propulsión de motores tiene que gastarse mucha energía. Volar con alas en comparación es un vuelo que requiere mucha menos energía. Sin embargo, es un vuelo que requiere mucha velocidad, es un vuelo que requiere una altura alta y es un vuelo que requiere una transición entre vuelo vertical y vuelo traslacional. Esa transición requiere un alto nivel de cómputo, requiere un piloto a bordo. Esto es una aeronave que vuela como un avión, de modo que el piloto que se requiere es un piloto de una aeronave tradicional porque requiere pilotearla. A diferencia de las aeronaves que son completamente de vuelo vertical como estas, que no tienen alas. De tal forma que ustedes se darán cuenta que hay pros y contras de cada diseño. Pero lo interesante es el rompimiento con estos diseños dominantes. Ustedes dan cuenta que una de las cosas que va a dominar y quiero pasar al siguiente es esa noción de propulsión distribuida. En las aeronaves tradicionales usualmente en los helicópteros se tiene un rotor principal y ese es el que hace que la aeronave vuele. En los aviones usualmente se tiene un motor o un rotor, una hélice principal central o dos motores, uno bajo cada ala. Hay extensiones de esa como aviones más de mayor envergadura o capacidad de carga que tienen sus motores bajo las alas. Pero dense cuenta que lo que está permitiendo esta nueva generación de aeronaves eléctricas es el concepto de propulsión distribuida. La propulsión distribuida tiene que ver con mucha más cantidad de propulsores de menor tamaño cada uno distribuidos a lo largo del cuerpo de la aeronave. Y eso genera unos impactos muy interesantes y de mucho beneficio en lo que es la controlabilidad de la aeronave para que la realice un computador a bordo en vez de que la tenga que hacer un operario a bordo. Controlar un helicóptero, por ejemplo, es una tarea complicada. Es una tarea que requiere años de experiencia y de entrenamiento. Controlar una aeronave con propulsión distribuida como las que ya les he mostrado es una tarea que muy fácilmente puede hacer un computador en vuelo como un dron. Un dron lo controla un chip con un software escrito dentro de sí muy pequeñito. Y eso es lo que hace este tipo de aeronaves. Un computador en vuelo con una serie de, obviamente, de características, pero son computadores de vuelo que pueden fácilmente reemplazar al operario y hacer la labor de vuelo de estas aeronaves. Obviamente, al tener distribución, propulsión distribuida, tenemos también la facilidad de que cada uno de esos motores es más pequeño. Es más pequeño. Por ejemplo, en el caso de esta aeronave que está siendo desarrollada por Hyundai, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho propulsores y no sé si me equivoco en este modelo atrás porque hay varios modelos de la Hyundai, pero en esencia hablamos de ocho rotores en comparación a los usuales dos. Significa que cada uno de esos motores puede en esencia en últimas llegar a ser cuatro veces más pequeño, por ende, es cuatro veces menos complejo en lo que es consumo energético, desgaste y requerimientos de diseño. Eso es muy importante para que los costos operativos de estas aeronaves sean mucho menores. Pasemos al siguiente aquí, al siguiente diseño. Este es un concepto, el opener es un concepto más para uso personal, pero que de nuevo ustedes se dan cuenta que rompe con los esquemas de diseño existentes, tiene el concepto de propulsión distribuida y este diseño en particular pues también hace lo que es la transición de vuelo vertical a vuelo traslacional. Como ustedes se harán y se irán dando cuenta, hay dos tipos de servicios que estamos mirando con este tipo de aeronaves dependiendo de la misión que queremos cubrir, el caso de negocio que queremos cubrir y dependiendo también de las distancias. Si estamos hablando de distancias cortas, distancias cortas probablemente 8, 10, 15 millas entre veriports, probablemente no es necesario llegar tan alto, convertirse en vuelo traslacional y luego volver a bajar hasta el veriport de destino. Probablemente se pueda hacer muy fácil con propulsión vertical durante todo el vuelo y a una muy baja altura. Sin embargo, si tenemos una operación de transporte regional es decir, entre ciudades, ciudades cercanas pero son distancias ya de 80, 100 millas aproximadamente, probablemente vamos a querer que por eficiencia operativa y eficiencia económica del sistema las aeronaves despeguen verticalmente y luego hagan una transición a vuelo traslacional para que sean las alas quienes las sostienen durante el vuelo y de esa manera se consuma menos energía en el trayecto. Ese es el caso de algunos conceptos como el de Rolls Royce que tienen ese tipo de mercado en mente. El mercado de los E-Hank por ejemplo que esta es una compañía china muy famosa la vemos mucho en los medios es el primero es el caso de aeronaves que no tienen alas dependen enteramente de sus propulsores para sostener el vuelo y están diseñados para distancias mucho más cortas y vuelos a mucha menor altura. Lo mismo con el Volocopter una aeronave que está también muy avanzada alemana esta es de la parte de Bavaria en Munich y se asemeja mucho a lo que es un helicóptero tradicional en su forma en su silueta pero obviamente elimina la necesidad de un rotor de cola ustedes saben que en un helicóptero el rotor principal es el que sostiene el vuelo pero por el momento de inercia que genera ese rotor principal es decir la tendencia del fuselaje a rotar alrededor de su propio eje para eso se coloca un rotor de cola más pequeño pero en forma perpendicular de tal forma que emita un chorro de viento en sentido contrario y permita que la aeronave se mantenga estática en vuelo. Al tener propulsión distribuida pues obviamente un número par de rotores unos girando en un sentido y los otros en el sentido contrario pues eso va a hacer que se elimine la necesidad de un rotor de cola eso hace que la aeronave en sí sea mucho más simple está el caso de las aeronaves de Joby aquí se pueden dar cuenta ustedes de una cosa muy interesante y es el mecanismo para convertir la rotación para convertir el vuelo entre vertical y traslacional es decir el mecanismo para que los rotores se conviertan de una posición horizontal a una posición vertical eso es bien interesante en esa parte y también me hace me da la oportunidad de comentarles desde ahora algo que vamos a hablar más adelante brevemente pero es el hecho de que estas aeronaves no son drones como yo les comentaba al principio nosotros nos fundamentamos en la tecnología de los drones es de ahí de donde partimos sin embargo se harán cuenta ustedes que todas estas aeronaves no son drones son aeronaves y son aeronaves tripuladas no son aeronaves no tripuladas el drone hace referencia a las aeronaves no tripuladas y hay muchas aeronaves no tripuladas de uso táctico y estratégico es decir de gran tamaño como algunas de las que les mostré al principio sin embargo estas son aeronaves para uso de personas tripuladas lo cual significa que todo lo que las envuelve en su diseño construcción certificación y operación realmente es muy diferente a las aeronaves no tripuladas a los drones significa que estas aeronaves como van a llevar personas a bordo deben tener una construcción y un diseño muy muy redundante los mecanismos que tienen a bordo no son los mismos que tendría por ejemplo una tina voladora ustedes han visto muchos ejemplos en línea y videos en internet que la gente fabrica una silla con rotores y vuela claro eso se puede hacer hay otros que tienen la tina con hélices y salen a volar por el campo en una tina eso se puede hacer sin embargo eso no son aeronaves para uso público y para prestar un servicio para eso se tiene que llegar una certificación por parte de las entidades regulatorias y las autoridades aeronáuticas se debe llegar una certificación de las aeronaves de todas sus piezas de todos sus componentes y de su diseño en sí por eso ustedes verán que estas aeronaves en eso se asemejan a las aeronaves tradicionales porque todas son aeronaves para uso de personas por eso los mecanismos son muy robustos por eso los motores y todos los subsistemas que se utilizan como los computadores de vuelos son altamente redundantes y de un nivel de operación muy muy apto para aeronaves y para uso aeronáutico que eso nos diferencia obviamente de los drones y eso es una de las características más importantes de la del nuevo tipo de aeronaves y de la propulsión distribuida es el hecho de que al tener muchos rotores muchos motores alrededor del cuerpo de las aeronaves pues tenemos redundancia natural redundancia natural yo les hablo de algo aquí para que ustedes se pregunten lo siguiente las aeronaves tradicionales los helicópteros y los aviones son más seguros a alta altura son aeronaves que en su etapa de crucero es donde están más seguros son aeronaves que si tienen algún tipo de falla incluso una falla catastrófica pueden hacer el uso de esa alta altura para recuperarse planear un sistema hacer un plan de recuperación y eventualmente llegar a tierra de una manera segura por ejemplo en el caso de un avión por ejemplo ante la falla de los motores una falla catastrófica completa un avión perfectamente puede planear buscar un sitio de aterrizaje alterno y aterrizar planeando sin ningún motor lo mismo con un helicóptero un helicóptero los helicópteros están diseñados para hacer algo que se llama autorotación eso significa que aunque su motor se apague por completo mecánicamente pueden desenganchar el rotor principal sin que se deje de rotar invierten el sentido de las aspas y empiezan a descender de manera que es el flujo de aire el que sostiene la rotación de las hélices y los helicópteros pueden aterrizar con cero velocidad es decir pueden aterrizar lentamente así sea con sus motores apagados de hecho eso es algo que practican y entrenan todos los pilotos de helicóptero estas aeronaves nuevas las aeronaves de la nueva generación de hecho son más seguras a baja altura estas aeronaves no pueden autorrotar como un helicóptero estas aeronaves no pueden planear como un avión muchos de ellos ni siquiera tienen alas y las que tienen alas tienen alas muy pequeñas planear para ellos es un reto enorme entonces estas aeronaves sobre todo las que son completamente de vuelo vertical son más seguras a baja altura ante una falla catastrófica dependen de esa redundancia natural inherente a su diseño para que en caso de que se apague un motor tienen más rotores todavía en funcionamiento en caso de que haya un fallo con una batería del sistema están construidos con diferentes con diferentes baterías separadas eléctricamente las unas de las otras de tal forma de que se haya un fallo hay sistemas alternativos y la aeronave puede llegar a tierra rápidamente de modo que estas aeronaves en realidad son más seguras a baja altura y aquí tenemos por último el sistema de Embraer de Embraer X que es una aeronave de nuevo no sé si la pueden ver bien en la foto de la derecha que tiene sus múltiples rotores múltiples rotores bueno quisiera usar estos pocos minutos que quedan para comentar antes de oír sus preguntas para comentar algo sobre el hecho de que estas aeronaves están en su mayoría todas compuestas por motores eléctricos motores eléctricos distribuidos a lo largo del cuerpo de la aeronave rompen con esos esquemas existentes anteriormente algunas hacen una fusión como esta de Boeing de Aurora que es una compañía de Boeing que es la que diseña estas aeronaves Aurora tiene una fusión entre lo que es una avioneta pequeña y un sistema de propulsión distribuida que lo pueden ver más que todo en la foto del lado izquierdo pero todas tienen motores eléctricos todos tienen un sistema de baterías y de gestión eléctrica a bordo y un computador de vuelo no tienen más eso es lo que yo más quiero llamar la atención aquí en esta parte de la presentación y luego paro aquí para comentarles nuestro diseño nosotros en Baron Vehicles tenemos un diseño que es la serie B200 el B200 está al lado derecho y el B210 que es la evolución de ese está al lado izquierdo de nuevo mantiene ese mismo concepto que ya les he mencionado sin embargo nosotros no estamos diseñando aeronaves para producción en nuestra compañía y estos modelos que operamos y que volamos son un desarrollo de concepto para adquisición de experiencia y para ver cómo es que estas aeronaves realmente operan nosotros estamos trabajando con fabricantes como los que anteriormente les he mostrado en esta parte les muestro esos subsistemas que son los que los que llamamos subsistemas motores eléctricos hélices que en su mayoría de veces son hélices rígidas en algunos casos como este israelí tenemos hélices que sí controlan su pitch su ángulo de ataque pero en esencia son motores hélices baterías y computadores de vuelo pero bueno antes de pasar a sus preguntas que quisiera oír comentarios y preguntas a ver qué podemos charlar quisiera dejarles de nuevo lo que les comentaba al principio la semilla en sus cabezas en sus mentes de que las aeronaves en sí muy atractivas y muy apasionantes como es este tema no son lo único no son lo único porque con las aeronaves solas realmente no hacemos nada en un entorno operativo se necesita todo un ecosistema operativo para que el servicio pueda llegar a las personas parte de ese ecosistema es lo que se ve aquí que son los vertiports es decir esa infraestructura en tierra donde va a estar los despegues el aterrizaje de las aeronaves la gestión de los pasajeros la carga y la recarga esto es algo que nosotros estamos diseñando que es el concepto de las infrastructure networks es decir una red de vertiports conectada entre sí por estos carriles virtuales y todos los vehículos independiente cual sea prestando el servicio de transporte entre esos vertiports esos vehículos aquí pues mostrados como puntos en rojo y es en esos vertiports donde sucede todo lo que realmente involucra al urban air mobility que va mucho más allá de las aeronaves en sí un esquema de eso lo mostramos en uno de nuestros esquemas de visión de los de nuestros vertiports de nuestro equipo de diseñadores y arquitectos que es todo lo que va a suceder en los en los vertiports nuestros que tiene que ver con cuatro cosas muy grandes primero toda la parte de transporte todo el sistema de movilidad de carga pasajeros turistas pacientes entre hospitales etcétera transporte número dos todo el tema energético de dónde va a salir la energía para cargar estas baterías para operar estos sistemas en primer lugar de quién la va a producir va a ser la red eléctrica de dónde va a salir eso y cómo diseñamos todo el sistema para poderlo operar es decir no solamente se trata de las aeronaves en sí luego está todo el tema del real estate de toda la infraestructura en tierra todo el manejo de pasajeros toda la infraestructura en tierra que se requiere para para que los pasajeros tengan una experiencia transparente aquí quiero devolverme a esto si ustedes van a ir de su hogar de su casa a su universidad por ejemplo como hacemos con las aeronaves perdón con los con los vehículos los automóviles hoy en día pues para usar un sistema de estos vamos a tener que cubrir algo que nosotros llamamos la primera y la última milla cómo llegamos de nuestro origen a un vertiport hacemos luego el trayecto aéreo y luego cómo llegamos de ese vertiport de destino al destino final eso es lo que llamamos primera y última milla eso seguramente lo vamos a tener que hacer con una integración fuerte a todas las diferentes modalidades de transporte modalidades como los los TNCs o Transportation Network Companies que son el Uber el Cabify el DDBit el Lyft todas estas empresas que prestan servicio de transporte terrestre o modalidades de transporte público como taxis como buses sistemas de metro y luego todo el tema de micromovilidad es decir bicicletas los electric scooters y obviamente el tema de caminar es decir cómo voy de mi hogar de mi casa al vertiport más cercano luego cómo cubro esa última milla yendo el vertiport final a mi destino final entonces esa parte del diseño es muy importante en lo que es el real estate en lo que es la ubicación del vertiport del diseño para que las personas puedan llegar a un vertiport y transparentemente pasar por el sistema por toda una gestión de seguridad de registro y luego abordar las aeronaves para realizar su vuelo ese diseño de los vertiports es supremamente importante y cuarto y último está el tema del data de la data cómo manejamos toda esa infraestructura de data para no solamente generar apalancamientos económicos del sistema es decir ingresos para el sistema de tal forma que reduzca la carga del costo para los usuarios sino una mejor gestión en últimas de toda la operación con un fuerte un fuerte sustento en data entonces esos cuatro pilares de infraestructura realmente suceden es en los vertiports es ahí donde sucede toda la la magia entonces con esto quiero darles las gracias por escuchar quiero que volvamos George a cualquier pregunta o comentario que tengan y podamos charlar alrededor de eso muchas gracias Felipe ahora yo creo que Pablo nos apoyará también en los Q&A y todos los atendidos si quieren pueden empezar a escribir unas preguntas para crear una interacción ¿no? sí por favor ahí en la sección de Q&A pueden poner sus preguntas comentarios para empezar a compartirlas con Felipe y yo voy leyendo las preguntas si quieres te comparto la primera pregunta Felipe dice ¿cómo crees que se resolverá la autonomía eléctrica para alimentar tantos motores? pregunta de Héctor Álvarez la autonomía eléctrica Héctor me parecería muy interesante saber a qué te refieres tú con autonomía pero la pregunta es muy relevante como te digo es uno de los puntos más importantes porque sin la energía no podemos operar estos sistemas y si la energía hace que el costo total sea desbordado pues nadie va a poder pagar transportarse en un sistema de estos en primer lugar o sea que eso es muy crítico y te cuento algo nosotros tenemos estimados de que un veriport puede tener un requerimiento energético de entre 3 a 8 megavatios de energía eso es un consumo supremamente alto supremamente alto de hecho no existe ninguna red eléctrica en ninguna ciudad que pueda soportar una red de veriports en la ciudad eso que significa que muy probablemente debemos empezar con dos estrategias las cuales estamos mirando muy seriamente y una es probablemente utilizar inicialmente algún tipo de combustible a bordo es decir que los primeros sistemas realmente sean de uso híbrido como por ejemplo turbinas pero lo segundo y lo más certero lo más cierto es que debamos tener sistemas de autogeneración en nuestros veriports es decir que nosotros mismos debamos generar nuestra propia electricidad y tener unos sistemas en los veriports como lo que ves en la imagen aquí en la imagen del lado derecho que hagan un manejo de esa electricidad generar electricidad guardarla y luego poderla utilizar nosotros mismos ok bueno Héctor comentaba que se refería a la autonomía en distancia o sea referente a las baterías que tendrán las naves bueno esa es la pregunta de la que yo te hablaba un caso muy distinto es utilizar estas aeronaves para vuelos regionales que utilizarla para vuelos intraurbanos en vuelos regionales probablemente se va a utilizar mucho más las aeronaves de transición a alas porque eso las hace mucho más eficientes y el gasto energético es mucho más reducido para uso intraurbano donde no tenemos distancias de más de 8, 10, 15 millas el gasto energético no es tan grande y no vamos a requerir necesariamente ir a alas lo que si vamos a necesitar hacer probablemente es que una vez cada aeronave aterriza en un Ford Report mientras se hace el proceso logístico de cambio de pasajeros o carga y descarga de paquetería o carga que vaya a bordo de las aeronaves se haga una recarga escalonada de las baterías es decir durante la noche y durante la época el momento del día en el cual no se está usando el sistema que seguramente será las noches todas las baterías se van a cargar a full luego a medida que se hace el primer vuelo y baja de carga se recarga nuevamente un poco durante el primer aterrizaje el primer ciclo logístico luego se hace el segundo vuelo se recarga un poco y luego se va reduciendo de manera escalonada la carga de las baterías de tal forma que se cubra toda la operación necesaria del día ok perfecto Felipe hay otra pregunta de Renata dice ¿en cuántos años consideran que se pueda usar como transporte público? muy buena pregunta y esta pregunta nos la hacen muchísimo yo creo Renata que mira nuestros prospectos en los Estados Unidos es que si todo sale bien algo así entre el año 2030 o 2035 va a haber un nivel de madurez tal que ya se puede estar prestando servicios nosotros a pesar de que somos una compañera de Estados Unidos y trabajamos con todos estos jugadores que les mencioné estamos muy involucrados estamos haciendo nuestra primera implementación en América Latina por una gran cantidad de ventajas que existe en el mundo latinoamericano pero en cuanto a tu pregunta una de esas grandes ventajas es que estamos pretendiendo implementar los sistemas mucho más rápido probablemente alrededor del año entre el 2025 y el 2030 para uso de pasajeros probablemente más hacia el año 2025 y eso no tiene que ver con recortar caminos o hacerle quite a procesos de seguridad en absoluto tiene que ver con que en América Latina hay mucha mayor presión por la falta de infraestructura de movilidad por el problema de la movilidad en América Latina en ciudades como DF como Sao Pablo como Bogotá que de hecho Bogotá es una de las ciudades con el peor tráfico del planeta y lo mismo sucede en ciudades más pequeñas que mucha gente no ve en el mapa como por ejemplo Ciudad de Panamá que son ciudades muy pequeñas pero con unos problemas de infarto de movilidad muy muy graves en los cuales las distancias son muy cortas y hacer una implementación en un sistema de estos es relativamente más sencillo que en los Estados Unidos y por ende lo podemos hacer más rápido Gracias Felipe hay otras dos preguntas que las voy a unir de Dorian y Ferrucho dice ¿cómo te metiste en el mundo del Urban Air Mobility y decidiste quedarte en ello? y otro ¿qué te inspiró a dedicarte a esto? Esa pregunta yo creo que es la que marca todo yo les transmito a ustedes un mensaje de seguir sus sueños de seguir sus sueños saber qué es lo que los apasiona muchas veces y por necesidades ya individuales de cada uno uno termina la universidad y el camino que le pinta la vida es salir a buscar un trabajo y más tarde que más temprano que tarde te das cuenta que te has sumido en un trabajo te has dedicado a una carrera y dejaste atrás tus sueños mi invitación es a que a quien se sienten ahora que ustedes están ya próximos a terminar sus carreras y a salir al mundo laboral siéntense un momento y piensen cuáles son sus sueños qué es lo que realmente los apasiona y balanceen eso con las necesidades individuales y traten de seguir esos sueños traten de realmente llevarlos a cabo eso fue lo que yo hice desde que soy pequeño soy apasionado por las aeronaves por el vuelo de aviones y luego cuando hice mi carrera como ingeniero electrónico uní esas dos pasiones que es la electrónica y el mundo del vuelo y de ahí salió algo que en su momento no tenía nombre eran dos estructuras físicas dos estructuras metálicas con motores en los extremos y con lo que tenía en el bolsillo compraba motores hacía hélices lo que no podía comprar lo que no existía luego me lo inventaba para hacerlo como por ejemplo cómo podía yo hacer sensores para detectar la inclinación de estos aparatos en el aire no existían sensores y los que habían eran muy costosos pues fui y me inventé unos tubos de vidrio con mercurio adentro y generé unos circuitos electrónicos alrededor y de pronto tenía sensores que me permitían sensar la inclinación de este aparato en el aire entonces mi invitación es a que sigan el sueño que cada uno tiene lo que más los apasiona y eventualmente lleguen a realizarlos yo empecé a trabajar en esto hace más de 20 años esos aparatos casi una década después vinieron a conocerse popularmente como drones y es lo que hoy en día usamos tan ampliamente en todas esas aplicaciones en agricultura en seguridad en defensa en aplicaciones urbanas en cinematografía eso es un abanico enorme y bueno yo las preví desde esa época sin embargo también preví que estas aeronaves una vez pudieran crecer y fuera dominada la tecnología iban a llegar a ser los carros del futuro y por qué les cuento esa anécdota porque vine a montar esta compañía probablemente hace unos 4 años lo cual significa que pasaron más de 16 años o 17 años desde que uno concibe algo hasta que realmente lo lleva a cabo y eso es normal porque todos tenemos que llevar a sacar digamos nuestras individualidades pero si uno no deja atrás los sueños y los persigue eventualmente esa va a ser la mayor gratificación que van a tener y eso es lo que yo los invito a ustedes a hacer sentarse ver cuáles son sus pasiones sus sueños y nunca olvidarse de ellos nunca olvidarse de ellos Felipe hay otra que dice ¿en qué países parece más próximo el uso de esta tecnología? ¿en dónde existen más posibilidades de involucrarse? bueno mira ese es un gran debate que hay hoy en día un gran debate entre las personas de la industria aeronáutica tenemos muchas mesas de trabajo con NASA tenemos mucha actividad con entidades como la FWA como Corporación Aeroespacial de los Estados Unidos y gran parte del debate es alrededor de cómo se va a implementar esto estamos haciéndonos preguntas ayer tuvimos una mesa de trabajo y estamos preguntándonos cómo se va a implementar esto por ejemplo en el espacio aéreo si se debe integrar de una forma o se debe integrar de otra forma es decir esta es una nueva industria que genera muchas preguntas y estamos trabajando en esas preguntas pero aquí hay algo muy interesante muy interesante y esa pregunta es muy muy válida porque las cosas ya no están sucediendo de manera localizada ya no estamos viendo algo que sucede en un país o en una región y no en otras el virus del COVID-19 nos nos alertó y nos dio un campanazo probablemente enorme hacia en esa dirección que lo que sucede en una parte del planeta permea y se ve en otras partes y el urban mobility no es ajeno a esa nueva realidad que es dónde se está desarrollando esto y dónde realmente se va a implementar y quiénes son los jugadores esa pregunta es muy relevante mira lo que son las tecnologías lo que son las aeronaves lo que son los softwares y los sistemas de integración al espacio aéreo esas son tecnologías que están más desarrolladas en los Estados Unidos y en Europa están más desarrolladas allá porque hay más compañías de legacy es decir de herencia que traen esa inercia y todo ese impulso y que están desarrollando esos sistemas hoy en día sin embargo lo que tiene que ver con las aeronaves en sí ya es algo que sale un poco de la órbita y estamos viendo desarrollos en otros países como sí en Europa mucho en Europa y mucho en Estados Unidos pero algo ya más en otros países en Israel vemos algo en África vemos algo en Australia vemos algo en Rusia vemos mucho en China y esa parte de las aeronaves entonces ya se ya rompe un poco más esa localización y luego viene la otra pregunta es ¿dónde se va a implementar esto en primer lugar? ¿dónde? bueno ese es un gran debate que hay pero hay muchos de los que creemos como yo que eso ya no tiene que ver con las aeronaves y la tecnología en sí sino tiene que ver con dónde está la necesidad dónde hay ciudades que tengan una presión de crecimiento dónde hay gobiernos que tienen incapacidad sistemática por proveer esa infraestructura de movilidad como carreteras como sistemas metro como carrileras etcétera para permitir un crecimiento urbano apropiado y resulta que eso sucede en los países en vía de desarrollo y no en los países desarrollados por eso muchos creemos que la implementación ya de sistemas de urban mobility va a suceder primero en países en vía de desarrollo entonces para responder tu pregunta que yo entiendo tiene que ver con dónde están las oportunidades de trabajo realmente tú eres el que escoges porque puede ser en la parte tecnológica que yo me iría más hacia los países desarrollados o puede ser hacia la implementación en sí de sistemas que realmente estarían más enfocados en países en vía de desarrollo ok gracias Felipe hay otra pregunta dice si se les han presentado algunos problemas con la actual pandemia del COVID o sea hay algo sin problemas que hayan tenido con esta situación pues mira esa pregunta es algo que también se está discutiendo hemos tenido paneles en los que hemos hablado de ese tema y realmente lo que se espera nadie sabe qué va a pasar con el COVID-19 es la franca verdad sin embargo todo apunta hacia que va a haber una vacuna va a haber una solución y esa solución es de mediano plazo hasta que hayan vacunas que lleguen a toda la población y que realmente hagan un control epidemiológico masivo será un tema de mediano plazo cuestión de uno o dos años el urban mobility como ustedes se dan cuenta y les acabo de mencionar es algo que va más allá es más de largo plazo nosotros que estamos haciendo un proceso afortunadamente más acelerado no hablamos de antes del 2025 lo cual significa que la operación en sí no la vemos afectada por nada del COVID-19 el planteamiento del uso urbano los planteamientos de movilidad los planteamientos de integración a otros sistemas de movilidad de la eficiencia en el uso del espacio nada de eso va a cambiar lo único que se ha cambiado es los impactos que hoy en día están teniendo obviamente las restricciones de presupuesto en las compañías hoy en día vemos servicios como por ejemplo el de el boom de Airbus que tuvieron que cancelar y cerrar la compañía boom era el servicio de urban mobility de Airbus que lo hacían con helicópteros tradicionales esa compañía tuvo que cerrar y hay otra gran cantidad de presupuestos que se están recortando y por ende programas de desarrollo de urban mobility que se están viendo afectados pero el urban mobility continúa hay mucha inversión privada mucha inversión privada en el urban mobility y es una industria muy prometedora por lo cual no vemos mayor impacto realmente ok gracias hay otra pregunta de Sugei dice ¿a qué proximidad se espera que la movilidad urbana aérea sea mayor a un 50%? bueno supongo 50% de que no bueno 50% supondría o yo lo encasillaría dentro del del uso del uso de la movilidad la movilidad esa es una pregunta muy profesional porque porque entiende la pregunta en sí entiende que hay muchos modos de transporte y es y la torta se la parte en distintos modos como por ejemplo los transportes el transporte público como buses y taxis y el transporte privado donde tenemos el ride hailing como las empresas de transporte compartido que le mencionaba yo las cabify uber dd etc el uso del automóvil privado y en fin todas esas modalidades de transporte se comparten la torta del transporte en general es muy complicado que uno de esos un solo modo de transporte tenga más del 50% de uso eso sería supremamente ambicioso lo que sí se sabe es que y realmente la pregunta nadie nadie sabe cómo responderla aún pero tiene mucha relevancia con el tema ambiental mira como te decía es una pregunta muy profesional porque una de las grandes preguntas que tenemos nosotros en nuestro diseño conceptual es cómo llegamos a un diseño y a un sistema que sea amigable con el medio ambiente no tiene sentido generar nuevos sistemas de movilidad no tiene sentido crear nuevos tipos de aeronaves si esos sistemas van a seguir impactando negativamente el ambiente y el planeta como ya lo hacen las otras modalidades de transporte que todas en su mayoría utilizan motores a combustión interna por eso muchos de nosotros nos inclinamos hacia sistemas eléctricos ahora el sistema eléctrico no soluciona el problema ambiental porque como ustedes veían ahora la energía para cargar esas baterías tiene que salir de algún lugar de todas formas y si para generar esa energía estamos quemando combustibles fósiles en las plantas generadoras pues en realidad no estamos haciendo ninguna solución aparte de desplazar el problema de las ciudades al lugar de la generación de modo que nuevos sistemas limpios nuevos sistemas de energía renovable nuevos sistemas al menos más amigables con el ambiente son los que nosotros estamos buscando y eso en el esfuerzo de que la torta de movilidad no necesariamente sea más para la movilidad aérea sino que sea más en uso limpio es decir que independiente si tomas un cabify o un uber o tomas un vehículo privado o en fin estés utilizando energía limpia y mira por qué te digo esto Sujay si tú vas a tomar un servicio en el futuro nosotros lo vemos como te mencionaba anteriormente tú vas a solicitar un servicio por alguna plataforma un automóvil probablemente eléctrico te vaya a recoger en tu lugar de destino ese automóvil eléctrico te va a llevar a un veriport cercano tú ahí vas a abordar un aeronave un carro volador un aeronave de este nuevo tipo de aeronaves vas a volar muy rápidamente algo que antes hacías en dos horas ahora lo vas a hacer probablemente en 15 17 minutos vas a llegar a un veriport de destino donde te va a estar esperando otro automóvil probablemente eléctrico también quien sabe si autónomo o cambiamos el ejemplo en el destino digamos que ahí tú vas a tomar un electric scooter una patineta eléctrica y en esa patineta desde el veriport vas a llegar a tu destino final fíjate que todo el perfil de tu trayecto ese trip que hiciste que tiene diferentes modos para ser realizado pues todo se hizo de manera limpia y eso es a lo que le estamos apostando nosotros que podamos aportar entre todos los jugadores de la movilidad a que la movilidad no solamente sea más eficiente sí que sea más rápida sino que sea más limpia más amigable con el medio ambiente que lo que es la huella del impacto negativo se reduzca eso es lo que buscamos en realidad buena pregunta perfecto Felipe muchas gracias ok no hay preguntas abiertas ¿alguien quiere hacer alguna otra? Giorgie un comentario de los que están conectados los alumnos otra pregunta debatir bueno bueno si no hay más preguntas yo sí me aviento a darle las gracias si quieren charlamos sobre tu tema pero los invito a todos a que sigan el Urban Air Mobility este es un tema tremendamente apasionante es un tema que atrae muchos diseñadores yo sé que ustedes están haciendo su carrera de diseño y me parece supremamente apropiado que aquí aquí vengan diseñadores nosotros tenemos equipos de diseñadores en el concepto de las aeronaves en el concepto de los veriports en el diseño de las arquitecturas de integración en el espacio aéreo está todo por hacerse absolutamente todo como ven hemos visto probablemente 10 o una docena de diseños de aeronaves pero el rompimiento del esquema en este nuevo tipo de aeronaves este nuevo tipo de modalidad de transporte es completamente infinito porque esta forma de volar permite que el diseño de aeronaves sea cualquier cosa y hay unos diseños supremamente extraños pero que pueden ser realmente aplicados y es ahí donde hago una invitación a ustedes como diseñadores a seguir el Urban Air Mobility hay muchas actividades sucediendo ahora en línea hay sesiones virtuales de hecho nosotros en Waroon Vehicles tenemos una serie de think tanks públicos en los cuales tenemos conversaciones con una gran cantidad de compañías globales sobre los VertiPorts sobre las aeronaves sobre las arquitecturas de integración al espacio aéreo sobre la implementación urbana etcétera hay un sinnúmero de actividades sucediendo hoy y los invito a que lo sigan porque es un tema es un área nueva creciente y definitivamente prometedora para el diseño industrial excelente muchas gracias Felipe por tu presentación fue muy muy interesante esperemos pronto de ver noticias sobre la implementación del UAM en Latinoamérica y pues gracias a todos que nos siguieron espero que les haya gustado y pues con eso cerramos muchas gracias a todos encantado saludos 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 saludos